Hola, hola, mis amores, ¿cómo están? Esperando que estén todos muy bien. Aquí yo, nuevamente, Judy, la diva del tarot, te trae tu predicción semanal. Y me voy contigo, Scorpio. Scorpio, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Yo estoy muy contenta de estar aquí nuevamente con todos ustedes, dándole la gracia a Dios, primero por todo. A ustedes también por estar ahí del otro lado. Gracias de corazón. Y bueno, Scorpio, me voy contigo. Estamos nada más mostrando las cartitas en este fin de semana, esperando que ya a mediados de septiembre podamos ya, bueno, seguir como cada sábado con los horóscopos. También que ustedes puedan verme, como ustedes tanto conectan conmigo. Y bueno, también a directo con Judy. Vamos a empezar de una vez. Vamos a activarnos. Ok, así es que paciencia les pido. También les agradezco por el amor y también la paciencia. Claro que sí. Bueno, vamos a ver, Scorpio, una cartita que me hablará de cómo están las energías en tu relación en este momento. Scorpio, relájate. Piensa en tu personita de interés. Vamos a ver, a sacar una cartita para ti, Scorpio. Bueno, aquí está el carro. ¡Wow! Mira, querer es poder. Aquí vienen fuerzas fuertes que ayudarán en el proceso para que haya movimientos positivos en tu relación. Aquí vienen movimientos rápidos, movimientos que son bajo el impulso, bajo tal vez desesperación, tal vez ver que las cosas se nos van de las manos. Aquí vienen movimientos rápidos, sin pensar. Tú recibes movimientos, llamadas. Y bueno, es algo que va a ser así, fuera de lo que es, tal vez planear, bajo un impulso. Bueno, vamos a ver aquí, está el carro ahí. ¡Qué bonita tu primera cartita, Scorpio! Vamos a ver. Vamos ahora con el tarot, arcanos mayores y menores. Vamos a sacar unas cartitas para mis queridos escorpianos que aún esperan ese pasado. Vamos a ver. Que están pendientes a lo que pasará, a lo que vendrá. Scorpio, te pido que te relajes, que pienses en esa persona. Vamos a hacer el corte para ti, que los guías permitan ese corte. Perfecto para ti, Scorpio. Bueno, aquí la carta que queda debajo es el siete de espada. Aquí han habido muchas traiciones, muchas mentiras. Esa es la base de esta relación. Esta carta no es positiva. La primera carta del carro, sí, porque vienen avances inesperados. Vienen situaciones que simplemente bajo un impulso, bajo una desesperación, bajo una decisión rápida, se dan. Pero esto es una relación que ha sido, esa ha sido la base de esta relación. Por eso ha sido una relación tan inestable. Por la falta de conciencia de alguno de los dos o de tu personita de interés. El tres de bastos. Mira, tú estás abierta o abierto a posibilidades, a experimentar cosas. Te veo abriendo puertas y dejando situaciones atrás. Ese eres tú, Scorpio. ¿Cuál ha sido el bloqueo en esta relación? El caballo de bastos. Una relación que simplemente no avanzó. Una situación que se estancó. Una relación donde se hicieron promesas bajo tal vez un deseo sexual carnal, pero no bajo un sentimiento. Y eso se va. El deseo se termina, se apaga. Lo que sí perdura por siempre es el amor sincero. Eso sí. Y es una relación que tal vez fue algo inestable, algo que no era real. Que se presentó tal vez como algo muy bonito, pero era más basado en la sexualidad, en la pasión. Vamos a ver ahora el siete de oros. Es una situación donde, ¿qué es lo positivo? Esta posición aquí es algo que ahora mismo está parado, pero esa cosecha aún echará sus frutos. Eso es lo positivo de que todavía aquí hay más deseo de seguir avanzando. Ojalá que ese deseo ya no sea un deseo carnal, sino un deseo de sentimiento, de conexión. Vamos a ver qué viene las de oro. Mira, te espera un nuevo comienzo. Esta relación viene a brillar para ti nuevamente. Esta persona vuelve a tu vida. Vienen movimientos muy importantes, muy fuertes. Vienen nuevos comienzos. Y son comienzos muy fuertes, muy firmes. Ese es el haz de oro. El potencial más adelante. El nueve de copas. Donde tú te vas a mantener en tu posición. Vas a mirar bien el comportamiento de esta persona. Vas a estar muy atenta o muy atento antes de darte por completo nuevamente a lo que esta persona viene a traer a tu vida. Si viene a traer tranquilidad. Si viene a traer amor verdadero. O si solamente quiere pasar un buen tiempo. Yo te veo a ti muy pendiente a todo esto. Te veo mirando detenidamente los movimientos de esta persona. Y también puedo ver aquí que tú te vas a mantener también abierto, abierta a encontrar tu felicidad. Tú no te vas a estancar. Porque ya le perdiste la fe a esta persona. Esta persona perdió su oportunidad. Por lo que yo puedo ver. Porque tú, a pesar de que vuelve esa persona. Vuelve a buscar una estabilidad. Te ofrece una estabilidad. Ustedes se dan esa estabilidad. Tú vas a estar mirando el pasado. Lo que esta persona te hizo sentir. Como te trató. Las situaciones como se dieron. Y tú vas a estar muy pendiente a esto. Antes de darle un nuevo comienzo a esta relación. El nuevo comienzo estará ahí para ti. Y libre abril lo quiera aceptar. Pero yo veo un escorpiano más aquí deteniéndose. Cruzando sus manos. Y diciendo. Me voy a tomar mi tiempo en tomar esta decisión. Por todo lo que viví. Estoy de frente a este pasado. Aún no puedo olvidar todo lo que me hiciste. ¿Sí? Y el siete de espada. Una relación que fue dañada por la maldad. El egoísmo. La envidia. Y esto. Todo eso se permitió aquí. Ok. Por terceras personas también. Bueno. 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 ¿Qué les puedo decir? Así es. Es un refrán que nadie sabe lo que tiene. Así que lo pierde. Vamos a ver ahora, Scorpio. Vamos a ver ahora. ¿Cómo tú? Tú que eres soltero. Que no quieres tu pasado. Que ya decidiste. Ya. A seguir adelante. Darte una nueva oportunidad en la vida. Y que dices. Aunque esta persona vuelva. No quiero más de esto. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver qué viene para ti, Scorpio. Piensa en tu situación en esta persona, Scorpio. Vamos a ver tres cartitas para ti. El seis de bastos. Tú sigues en tu posición. Ok. Vas a seguir en tu posición. El caballo de bastos viene en movimientos nuevamente. Esto puede ser una nueva persona como puede ser tu pasado. Porque te salió. Te siguen saliendo las cartas de tu pasado. Yo pienso que esta persona vuelve. Pero vuelve igual. Tú vas a estar muy pendiente a su manera. A lo que trae. Es una persona que no cambia. No quiere cambiar. Y tú lo vas a saber. Tú vas a estar muy pendiente de ese pasado. Y yo veo un Scorpio que se da. Reina de espada. Que se da su valor. Un signo aire fuerte aquí. También puede ser tu ascendente. O ascendente de tu personito. O el signo de esta persona. Pero yo veo que vas a estar tomando decisiones por ti. Porque si las cosas no se hacen bien. Simplemente Scorpio no lo quiere. Scorpio ya aprendió a estar. Se siente libre. Se siente bien. Se siente que no quiere realmente entrar en ninguna situación con esta persona. Por lo que se vivió. Por lo que tuvo que ver. Experimentar. Y está todavía mirando todo ese pasado. Yo veo que un Scorpio si no es que tú tienes tu signo. Aquí un ascendente o solar, luna. Tú estás aquí. Queriendo las cosas bien o no las quieres. Eso es lo que quiere decir esta carta. La moralidad. Querer las cosas bien. Querer las cosas correctamente. Así veo a Scorpio. Yo pienso que tu pasado puede volver. Pero yo pienso que tú vas a estar muy pendiente a si han habido cambios. Esos cambios son muy importantes para ti, Scorpio. Y no te vas a convencer. Es como que en algún momento, Scorpio, si esta persona no cumple los requisitos que tú esperas. Esta persona sale de tu vida porque tú así lo permites. Porque tú no quieres más de lo mismo. Y bueno, eso es algo que a cada cual se le respeta. A uno llega a un límite, ¿verdad? Los Scorpianos que todavía quieren, que quieren seguir adelante realmente. Que no quieren de lo mismo. Una cartita del oráculo. Repartir sonrisas para ti. Luz. Mira, te espero un camino lleno de luz. Y deja todo lo negativo atrás. Ven, lo que le estoy diciendo. Ya Scorpio no quiere eso. No es lo que Judy está diciendo. ¿Por qué Judy dice eso? Ah, Judy es Scorpiana. Ah, Judy esto. No, 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 no. Miren. Scorpio va a empezar un camino lleno de luz. Scorpio ya decidió tomar su camino. Ir por su libertad espiritual, emocional. Personal dejó ataduras atrás. Y Scorpio va avanzando a un camino tranquilo, sin energías negativas, lleno de tranquilidad. Qué bonita esa carta que te salió, Scorpio. Scorpio, vamos a ver qué te dice el oráculo de los ángeles. Vamos a ver. El oráculo de los ángeles que le dice a mis Scorpianos bellos y hermosos. Vamos a ver. Armonía. Armonía, mira. Scorpio quiere armonía. Wow. Wow para esos guías. Scorpio quiere armonía. Y Scorpio no va a permitir que nadie venga a quitarle su paz interior. Ni su armonía. Ni su armonía. Ni lo que ha podido conseguir después de tanto dolor y después de tanta tristeza. Se reencontró. Encontró su balance. Encontró su felicidad, su tranquilidad. Y está echando para adelante. Y se siente más fuerte y seguro que nunca. Y se ama más que nunca también. Así es que qué cartas tan bonita. Bueno, los quiero mucho. Suscríbanse al canal. Déjenme sus comentarios. Denme me gusta si les gusta y compartan mis videos. Judy, la diva del caro. Les quiere, les ama. Un besito, Scorpio. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima.